Muchas gracias, Cuca. Estamos con Alfonso Rosso, que es un destacado ilustrador uruguayo. Ya le voy a dar la bienvenida a Desayunos Informales. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Muchas gracias. Contanos, bueno, ¿cómo te iniciaste en esto de la ilustración? ¿Desde cuándo te gusta? Bueno, ilustro desde que soy chiquito, como todos los niños, pero bueno, profesionalmente hace 10 años, más o menos. Y ahora estamos acá ubicados en un punto de la Rambla de Montevideo, especial para vos, porque hay una de tus ilustraciones, que es acá mismo. Sí, la primera ilustración del Montevideo que, bueno, surgió acá en la Rambla, y bueno, a partir de eso, bueno, vino todo el resto. ¿Cómo surge el proyecto del Montevideo? Para los que todavía no lo conocen, ¿qué es? Contales un poquito más. Bueno, el Montevideo surgió el año pasado como un proyecto personal. Dejé un trabajo que venía hace 5 años, y tenía que generar contenido nuevo para poder mostrarle a la gente y poder conseguir más trabajo. Y vi que este tipo de homenajes a la New Yorker, la revista neoyorquina, se venía haciendo en diferentes países. Y, bueno, me pareció una genial idea para hacerla acá de Montevideo. Y, bueno, como generar un estilo mío propio. Y, bueno, surgieron estas dos etapas, que es una revista ficticia, que ilustra diferentes partes de Montevideo. La primera es la Rambla, pero, bueno, aparece el Teatro Solís, el Carnaval, un poco de todo sobre la idiosincrasia y sobre los montevideanos, básicamente. Además de este proyecto puntual que nos contabas recién, ¿vos te dedicás a hacer ilustraciones de personajes diferentes o de paisajes puntuales de nuestro país, sobre todo? En realidad, trabajo como freelance y para empresas, para publicidad, animación. Pero como proyectos personales tengo, sí, el Montevideo y tengo algunos otros. He hecho el mapa del Parque Rodó, por ejemplo, un mapa de Cabo Polonio. Y, sí, es algo que me gusta mucho. Recién mencionabas en una de las respuestas anteriores el tema del estilo. ¿Es difícil encontrar un estilo para los artistas de que alguien vea un dibujo tuyo y sepa que sos vos? Sí, justamente. Cuando empecé este proyecto no tenía un estilo muy definido. Y este proyecto me dio la posibilidad, al ser 12 imágenes, se tenía que notar que era del misma persona. Entonces, con este proyecto como que establecí mi estilo y a partir de eso surgieron un montón de trabajos en el mismo estilo. ¿Cómo te proyectás a futuro? ¿Qué desafío te gustaría que se venga? Bueno, tengo la revista en sí porque, bueno, el Montevideo trajo con mucha atención y uno de ellos fue una productora cultural que concursamos para un fondo de incentivo cultural y ganamos para hacer la revista del Montevideo propia. Y que, bueno, todavía está en proceso, todavía estamos buscando financiación de las empresas, pero, bueno, la idea es que sea una revista cultural sobre la ciudad y que pueda abarcar diferentes temas, tipo arte, arquitectura, gastronomía, música, un poco de todo. ¿Vas a participar del fin de semana del Patrimonio? Sí, voy a estar, y los invito a todos, mañana y el domingo en el Ferrando. Me invitaron a poner un stand, así que para todo el que quiera conocer el Montevideo y quiera llevarse algún recuerdo y, sí, van a haber otras cositas también. Bueno, muchísimas gracias y éxito en todo lo que se venga. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros cerramos desde acá, desde la Rambla y volvemos con ustedes. Qué linda la Rambla, ¿eh? Qué lindo que está. Qué linda la Rambla. Qué linda la Rambla, espectacular. La verdad que está para irse hoy de tarde, así como para una caminatita. La verdad que no, me gustaría mucho, pero no. Tampoco, tengo cuarto turno de laburo, ¿eh? Uy, qué tremendo.